Jueves estreno, estrenos nacionales del cine, en tu pantalla. Cagamos, esto ya no se puede tapar, está con más mentiras. Una vida entera puede cambiar en cuestión de minutos. Cada vez que usted me mira, me está juzgando. Antonia Segers, Néstor Cantillana, El castigo de Matías Vise. Es la primera vez que me atrevo a confesar. Función especial de estrenos nacionales. Jueves a las 22, con repetición el sábado a la misma hora. Jueves estreno, en Cinear TV.